Yo quiero agradecerle mucho a Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, su generosidad siempre en compartirnos a los invitados que traen a la ciudad de León a dar charlas, conferencias, seminarios, etc. Porque en esta ocasión es particularmente un gusto recibir a Leonardo Núñez aquí en el estudio. Luis Alberto, como siempre, muy agradecido. Al contrario, a ustedes y a tu público, siempre atentos. Leonardo, te presento rápidamente. Leonardo Núñez es un académico, un estudioso, es un joven que está haciendo su maestría, la termina ya en Ciencias Políticas. En Administración y Políticas Públicas. En Administración y Políticas Públicas. Y bueno, se ha convertido en los últimos meses, por fortuna, porque hacen falta voces nuevas en este país, en una figura en los medios de comunicación por el hecho de entrarle con elementos técnicos probados, a analizar algo que es un verdadero misterio, que es el manejo del presupuesto público. Ni siquiera la transparencia nos ha traído claridad, porque el volumen de datos nos apabulla de pronto. Y seguimos sin saber cómo y en qué está el gobierno ejerciendo el recurso público. Cuando nos dicen la verdad acerca de que algo no se puede porque no hay dinero. Y cuando hacen cosas que ni siquiera nos consultan porque sacan de unas partidas para ir a otras. En los tres niveles de gobierno, Leonardo. Claro, sí. Y lo más paradójico, como bien mencionas, es que vivimos en una época donde tenemos más información que ninguna otra. Y al mismo tiempo hay muy pocos datos. Porque estamos ahogados en tanta información que no hay forma de digerirla si no sabes qué es lo que quieres buscar. Y cuando sabes qué buscar, te das cuenta que hay un montón de déficits por todos lados. Entonces, una de las cosas que yo trato de explicar muy bien es que hay un paso enorme entre lo que se presupuesta y lo que se gasta realmente. Y lo que se gasta realmente se puede observar en un solo documento que se llama la cuenta pública. Ya sea a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel federal. Y el tema es que cuando... O sea, el presupuesto que se aprueba cada año en el Congreso es un documento de política ficción. Exactamente. Nunca se cumple. Es el título del trabajo. El trabajo de mi investigación se llama Presupuesto de Grés Ficticio. Porque los números que están ahí no representan ninguna realidad. Te doy un par de cifras. Del 2015, la diferencia entre lo presupuestado y lo ejercido realmente fueron de 222 mil millones de pesos adicionales. ¿Qué porcentaje representa? Eso es alrededor del 5%. De entrada, recordemos que se había dicho que iba a haber un recorte del presupuesto. En 2015 no se hizo tal recorte. Al contrario, se gastaron 222 mil millones de pesos más. Que es el monto exacto del incremento de la gasolina. Claro, eso que no se podía hacer frente porque no se podía o era un monto muy grande fue de gasto adicional. Y otro dato, porque el tema es no solamente se gasta más, sino que se gasta diferente. Casi 20% del presupuesto federal, poco más de 650 mil millones de pesos, están en otro lado del que dice el presupuesto de la federación. Y el tema es que hay que investigar a dónde se fue ese dinero. Un poco lo que hicimos hoy junto con el observatorio fue, ellos compraron la cuenta pública del municipio de León, yo comparé la cuenta pública del gobierno federal y encontramos casi los mismos fenómenos. Uno de ellos es que, por ejemplo, el gasto en comunicación social incrementa, incrementa de manera desproporcionada. En el caso del gobierno federal... Ayer hablábamos de ese tema en nuestras ocho columnas, precisamente. Y es un tema que se replica en todo el país. En una crisis el gobierno empieza a gastar más en medios porque, como no tiene logros suficientes, y se empieza a deslegitimar la manera de hacerle llegar dinero a los medios. Claro, y le apuestas a estar bombardeando constantemente con... Es que además son completamente ociosos. Y en el caso del gobierno federal es bien preocupante porque, imagínate, había presupuestados para todo el gobierno federal, de todas las secretarías, poco más de 2 mil millones de pesos para publicidad y comunicación social en el presupuesto de egresos. Cuando revisas la cuenta pública, realmente se gastaron 7 mil millones de pesos. Es decir, casi se multiplicó por tres. El presupuesto aprobado contra lo ejercido realmente, y eso solamente en un rubro. Entonces, si el gobierno nos dice, no tengo margen para ajustar las cuentas, no hay dinero, pero al mismo tiempo estás viendo que un rubro tan ocioso como la comunicación se multiplica por tres, de algo que ya de por sí es elevado, claramente aquí hay gobiernos con prioridades... Pero además, Leonardo, tú ves que la imagen de los políticos no mejora, la popularidad del presidente no mejora, o sea, lo cual lo hace doblemente ocioso. Claro, claro, porque... Se agotó esa fórmula. Si se comunicaran cosas que realmente fueran pertinentes o que fuera algo más que mover a México, o que frases totalmente trilladas de las cosas buenas, casi no se cuentan, pero cuentan mucho, realmente están vacías. A mí me gustaría preguntarte sobre unas cosas que nos preocupan en Guanajuato, porque has tocado el tema. Leonardo interviene en diversos espacios de comunicación. Yo donde lo he visto es en el espacio de Carlos Puch, en Milenio, haciendo análisis cada semana, ¿verdad? Cada 15 días. Cada 15 días, bueno, debería ser cada semana, pero bueno. Pero, a ver, el tema de los medicamentos, porque en Guanajuato tenemos una gran polémica, porque compramos los medicamentos más caros del Sistema Nacional de Salud, y la justificación al momento de pedir la información por acceso es, bueno, pues solo con una computadora regular podrías estar analizando eso, y alguien como tú, muy experto. Pero el tema es que lo costoso es la distribución. El medicamento realmente no tiene un impacto en el precio. Pero a la hora que una aspirina se calcula que hay que llevarla al municipio más alejado de Guanajuato, eso se multiplica por varias veces. Pero se vuelve un mundo gris, donde ya no sabes qué costos están reflejados ahí, ¿no? Y cuáles están ocultos. Tú has revisado ese tema en otras entidades del país, ¿no? Claro. Como bien mencionas, uno de los grandes problemas es los sobreprecios que se pagan en muchos servicios. Y el problema principal es que en casi todos los casos el sobreprecio es producto de la simulación. Como mencionas, en el caso de Guanajuato lo que está pasando es un sobreprecio por la distribución. En otros lugares son muchos más descarados y en lo que lo inflan es en el precio del medicamento mismo. No se amañan las licitaciones para que aparezca solamente un concursante y se le otorgue a él al sobreprecio porque es el único que aparece en el proceso de licitación. Y hay un montón de violaciones a los procedimientos en los cuales acabas pagando más por un servicio o por algo que se debe destinar con la mayor optimización de recursos porque son limitados. Pero a ver, aquí hay un tema de fondo muy importante. O sea, el Seguro Popular es un gran esfuerzo por llevar la salud universal. Es muy costoso. Está subsidiado al 100%. Pero con este tipo de vicios su vida útil se va a cortar. O sea, va a llegar el momento en que, por ejemplo, ya ocurre que ciertas enfermedades catastróficas, tipo, bueno, las enfermedades renales, no son atendidas. Están fuera porque son costosas, no por otra cosa. Las aspirinas son caras, pero no hay para las diálisis. Entonces, los políticos no están viendo que eso a la larga está construyendo una catástrofe porque gente a la que acostumbraron a darle gratis un sistema de salud, muy pronto no lo va a tener o lo va a tener cada vez más eficientemente. Claro. Y ahora lo vemos con las últimas cifras de cuál es el estado de los sistemas de salud en todo el país. Tenemos problemas, por ejemplo, con maternidad, muerte de materno infantil, que son números de tercer mundo, ¿no? Porque claramente en este juego en el cual te robas, o por decirlo abiertamente, pero simulas y desvías una parte de los recursos, claramente estás empezando a dejar descobijadas las otras áreas que cuando de verdad se necesitan, no va a la vuelta de los años. Ves que el recorte sistemático a esas áreas por llevártelo a otros lugares acaba en servicios totalmente deficientes. Y al final es una vulneración del propio derecho de la ciudadanía, ¿no? Tener servicios de calidad. Ahora, ¿cómo empoderar más a los ciudadanos? No todos tenemos la capacidad para revisar un presupuesto y detectar lo ficticio que es, Leonardo. Ahora, debo decir que sí y no. Porque realmente es muy sencillo. Lo único es que hay que hacerle comprender a la gente que uno está en todo su derecho y en toda la obligación de seguir cada uno de los pesos que se utilizan en la administración pública y que no es tan fácil, no es tan difícil como parece. No porque, por ejemplo, esta tesis la armé mientras estaba acabando de estudiar, mientras estaba trabajando, haciendo varias cosas, y es con datos puramente oficiales. Entonces, ahora lo que he andado haciendo por todos los lugares y es algo de lo que hice acá junto con el observatorio, es enseñar a la gente dónde está la información. No hay cosas tan sencillas como de ya sabemos que hay una diferencia brutal entre el presupuesto y lo que se ejerce, aquí lo encuentras. Entonces, vas a una cuenta pública, ves estas dos cifras y vas a encontrarte que le quitan dinero al combate a la corrupción, le quitan dinero a la eliminación de la violencia contra las mujeres y se lo gastan en comunicación social. Y entonces, enseñando esas herramientas tan sencillas, puedes lograr un cambio en la sociedad. Y obviamente también hay que hacer esfuerzos diferentes, los que tenemos capacidad de crear o de transformar la información en un modo más abierto, de hacerlo también. Pero es una labor en la que todos tenemos que entrarle. ¿Tu tesis de maestría se va a editar? Sí, de hecho, en un par de meses, tal vez tres, aparecerá con Pingú en Random House. Hay que invitarlo a presentarle a León. Sí, claro. Totalmente. Luis Alberto no hay que estar ahí pendiente y Zona Franca desde el autoinvítate. Y el título será, es mucho más accesible. El título del libro será Dónde quedó la bolita. Muy bien. ¿Qué pasó hoy en la sesión con el Observatorio Ciudadano? Aprendieron, Luis Alberto. Mucho porque nos abre parte de lo que estamos haciendo, que es seguir el dinero. Él sabe bien que seguir el dinero es una parte fundamental. Les mandé las presentaciones, pero no sé si las tienen. Sí, tenemos algunas. Sí las tenemos. Perfecto. Pues mira, de las cosas que nosotros observamos, por ejemplo, en el gasto público, el gasto de nómina incrementándose en la parte burocrática, y de alguna manera... Bueno, ayer hubo decisiones en el ayuntamiento. Sí, yo sé, yo sé. Incrementos de sueldos, contratación de encuestadores, que es el más barato contratar a una empresa encuestadora, y retabulaciones. Todo te impactaba en la nómina. Yo comentaba que una de las grandes cosas que de alguna manera no entendemos es que en esta época, cuando tienes toda la tecnología a tu favor, y que tus procesos son, simplemente son procesos burocráticos. Entonces, si tú dijeras hay que cargar 20 árboles, o hay que llevar 50 camiones de basura, o hay que empezar a picar piedra, usted necesita manos de obra, ¿no? Pero en la parte burocrática, donde todo es proceso, sistemas e información, pues yo creo que tienes que disminuir tu carga burocrática y apuntalarla, como dice Leonardo, a donde tenemos necesidad. Donde tenemos necesidad, pues en policía. ¿Por qué? Porque es el elemento que ahorita nos afecta más. El día de mañana que ya tengamos una ciudad tranquila, ya pasa, a lo mejor tiene que irse a otro lado. Pero ahorita es una de esas partes que debe de tenerse. Y tener unas encuestas en este momento... Si quieres comentar algunas de las gráficas, o decimos cuáles ponemos, que son las que presentaron la sesión del observatorio. Por ejemplo, en el caso de la publicidad, si está por ahí... El gasto en publicidad. Hubo uno que a mí me llamó mucho la atención, que tienen una cifra de autonomía en gasto burocrático. Que lo que hicieron fue, de los recursos que se generan de manera local, ¿alcanza o no alcanza para pagar a los que están en la nómina? Y el último número que salió de este estudio para 2016 es que están en 113%. Es decir, se utiliza el 100% de los recursos locales y todavía 13% de los federales para pagar nada más la pura nómina. ¿Qué iba a ser su origen gasto de inversión? El federal no destinaba nómina y no ocurre así. Exactamente. O sea, lo que se tiene que buscar es que de alguna manera una ciudad como nuestra deba de pagar... Esta es la que dice Leonardo. Sí. Exactamente. O sea, con los propios ingresos del municipio ni siquiera alcanza para pagar toda la burocracia. O sea, están contratando más allá de la propia capacidad de recaudación. Y esto viene así históricamente. Claro. Sí, ahí viene desde el Ricardo Lanís, que fue donde pudimos tener datos para ir haciendo un ejercicio que precisamente permita posteriormente al organismo como el nuestro y a cualquier otra gente seguir dándole el seguimiento al dinero. Porque además estos datos están actualizados a precios del 2016. O sea, lo que tú ves de Ricardo Lanís son cifras al 2016 en pesos. Con lo que se está anunciando en el municipio de León, 2017 va a resultar todavía más excedido. Entonces, con una parte así, cuando menos... Y en esa parte de ahí estamos hablando que hay un millón, un millón cien mil habitantes y ahora tienes un millón seiscientos cincuenta mil. Entonces, estamos hablando que tendría que incrementarse en un sesenta y cinco por ciento. Pero como te digo, si la tecnología, los procesos y los procedimientos deben disminuirse para hacer trabajos burocráticos, pues yo creo que tu nómina debe de ser menor. Entonces, tendrías que haber apostado primero a una reingeniería de administración. Si en un momento dado hay determinado movimiento o problema por la posa política, bueno, pues ahí ya no es cosa del gobierno, digo, del municipio, digo, de los ciudadanos. Los ciudadanos no estamos con la cosa de que haya un puesto para una persona del PAN, del periodo del PRD. Creemos que haya eficiencia en el trabajo. ¿El de comunicación social lo vemos? Para que lo comente Luis Alberto. En el de comunicación social estábamos nosotros diciendo, por ejemplo, ahí todavía no se refleja la cifra de Héctor López Santillana que tú comentabas, aunque ya va más o menos ahí en la parte de Bárbara Botell. Gasto total en publicidad. Pero Bárbara Botell pide 200 millones de pesos de un crédito para obra, que es lo único que le autoriza. Y si ves, prácticamente es el costo de la publicidad que tuvo de los 200 millones. En 2014. Entonces tú dices, oye, está bien, la comunicación es importante. Ahora, ve cómo se ha incrementado, la curva es acusada, ¿no? Sí. ¿Cómo irá a terminar? Bueno, aquí en este caso yo creo que también igual este documento debe ser el alcalde actual, que tiene que ver con una eficiente comunicación. Sí, nosotros publicamos que Héctor López había duplicado el gasto de publicidad del año pasado. Y yo me explicaba el director de comunicación social, Ignacio Camacho, que no es así, porque la administración PRI que concluyó en 2015 tenía gastos ocultos. O sea, había convenios de publicidad y había pagos directos a los medios. Sí. Pero esos no aparecen. Entonces yo digo, bueno, pues hazlos llegar y los abordamos igual. Y es lo que estoy viendo aquí, ¿no? Sí. Pero el gasto se mantiene, 63 millones de pesos. Sí, no. Digamos que Héctor ha puesto por encima de la mesa lo que estaba por debajo de la mesa, pero no se lo ha ahorrado, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, temas como dice Leonardo, tenemos que irle a darle seguimiento. Puedes ver, por ejemplo, la deuda pública, cómo un municipio puede salir de un atolladero con una deuda pública, como la gráfica que puedes ver por ahí. Deuda pública sería. Mira nada más. De cómo venía una deuda pequeña pasándosela al que seguía, al que seguía. Y de alguna forma, pues, le abonas muy poco al capital. Y son dos gobiernos, Ricardo Sheffield y Bárbaro Botella. Así, ahí están. Y la obra que se ha realizado no es una obra que produzca recursos. Ni que tampoco, en muchos sentidos, le dé a una sociedad que requiere que la sociedad más vulnerable una gran oportunidad de cambio de vida o de también igual de una inserción mejor en la sociedad. Sí, iba a ser comentario. Nada más que lo que está atrás de esto es algo que está pasando en un montón de gobiernos, que es unos gobiernos que se están acostumbrando a gastar lo que ni siquiera tienen. Y que eso ha generado también un montón de círculos de dependencia en términos de corrupción, en términos incluso de simple lealtad política que son gobiernos que ya no tienen la máquina para imprimir, pero tienen la máquina para endeudarse. A ver, suena absolutamente incongruente que Peña Nieto aplique el gasolinazo porque diga que no puede subsidiar más la gasolina porque no hay dinero. E inmediatamente después se venga el gasto electoral en el Estado de México donde ves a todo el gabinete volcado a regalar cosas, a despensas, a lentes y lo que se les ocurre, ¿no? Exacto. Si no había dinero. Y precisamente eso es un poco con lo que hay que salir al frente a decir al gobierno que no es posible que en esta época tengan el cinismo de decir no hay o no se puede cuando literalmente esta clase de ejercicio los agarran con los dedos en la puerta. No, y a nosotros como ciudadanía pues ya no somos esa ciudadanía de hace 40, 50 años que podía quedarse totalmente callada y asustada. Creo que parte de ser una sociedad democrática es agarrar y con los números en la mano decirle al gobierno no estás haciendo bien las cosas. ¿Por qué lo estás haciendo así? Ahora, ¿estás de acuerdo, Leonardo, Luis Alberto de que la alternancia no ha traído soluciones? Ahora todos los partidos se parecen más que nunca entre sí. Claro, claro. Una cosa que yo repito hasta el alcance es decir, esto no es una cosa del PRI esto no es una cosa del PAN esto es un problema estructural Sistémico Es un tema sistémico exactamente y que como tal entonces demanda que lo que se tenga que modificar sea la parte externa que es la ciudadanía la forma en la cual demandas que el político te rinda cuentas porque actualmente tenemos un sistema en el cual ellos se asumen como intermediarios de la democracia y que usan los recursos públicos como propios y parece que todos están en un juego en el cual están satisfechos con eso y ya no tiene que ser así. Bueno, y me preocupa particularmente el tema del dinero a la prensa y el notable incremento porque un factor de equilibrio en una democracia es la prensa una prensa independiente, ¿no? Claro. Desde el momento que ya no es tan independiente está vinculada por presupuestos muy importantes nos volvemos dinero adictos digo, adictos al dinero del gobierno, ¿no? Ese gobierno que está gastando mucho y que refleja eso en la prensa pues también la prensa nadie debe estar enojado porque sus números mejoran y sus utilidades mejoran pero dejas de hacer la función para la que tenías para la que surgiste porque te da tu razón de ser, ¿no? Claro, y digo debe haber muchos periodistas que o debería causarles escosor debería causarles incomodidad ser tan dóciles porque esa no es la función precisamente la función del periodismo no es estar increpando nada más por increpar sino es buscar la veracidad ¿no? Y cuando uno encuentra una cosa que es incongruente una cosa que es ilegal una cosa que se desvía del deber ser su obligación debería ser reportarla tal como está ¿no? Y no primero pasarla por todos estos filtros de... Pero el sistema que tú mencionas la corrupción asociada y las complicidades hacen todo esto más caro o sea, tenemos gobiernos más caros y más ineficientes porque pues están dedicados a gastar para encubrirse, ¿no? Exacto ¿Alguna ruta para romper este círculo vicioso? Yo le comentaba que qué tristeza que no entiendan los funcionarios, los gobernantes que tenemos un contrato social de personas nosotros con ellos es un contrato que nace desde 1651 con Tomás y después continúa y lo perfecciona Jean-Jacques Rousseau en 1762 Hoy con el voto es mi referendo también igual de lo que es mi contrato social a ti partido te doy la posibilidad de que seas responsable de mi estado de derecho y resulta que no se lo respetan sino tal parece como si fuera un beneficio particular y eso es una de las cosas que tenemos que romper porque eso es precisamente lo que no se vale Hoy te oculto que tú decías de lo que son el reprimir o el no mandar o no pagarle a un medio de comunicación la comunicación es importante fundamentalmente para un gobierno porque tiene que dar a conocer lo que está realizando bien Yo creo que el problema fundamental es que no haya reglas de juego cuando no hay reglas de juego todo se presta a la discreción Es más que sí hay pero que la regla la dicta la dicta gobernación No, la regla la dicta quien maneja la bolsa de recursos Es discrecional Pero ante una situación de ese tipo es igual como nosotros decimos en el observatorio Oye, ya te te ayudo en algo no me ayudes en algo porque no quiero que me pagues algo que le dé y no me tengas que cobrar Debo tener la libertad y yo creo que también un medio de comunicación tiene la libertad de tener que dar sus puntos de vista en lo que no está bien porque para eso es Bueno, pues Leonardo ¿cuándo regresas a León? Yo siempre que me inviten Sí, un grupo de periodistas te invita a que nos des una plática y nos enseñes a cómo buscar los presupuestos públicos ¿te animas? Encantado Yo estoy en campaña permanente Hacemos una cooperacha para pagar tus gastos No, con gusto lo invitamos nosotros también nos ayudamos por supuesto Ahorita estaba precisamente a Zacatecas porque en Zacatecas se encontró una cosa muy importante con las universidades públicas que es otro gran tema Y ahí hay un gran asunto por la cuestión de la autonomía Hoy me enteré de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato no acepta los temas que se le plantean sobre la Universidad de Guanajuato porque hay autonomía Claro y el tema es que en muchas de las universidades el halo protector que tiene el hecho de ser la universidad lo que implica que presumes que son honestos presumes que tienen capacidades ha hecho que de facto en muchos estados se conviertan en poderes alternativos Guadalajara es un caso Exacto y tenemos universidades que se han convertido en centros de lavado de dinero abierto y puro no lo son todos pero claramente tenemos algunos lugares que se nos están perdiendo Bueno, pues uno de los casos que fue en Zacatecas el Congreso me invitó a ir allá a exponer otra vez es bien diferente nada más dar guerra a dar guerra con información Creo que es obligación de cualquiera que tenga conocimiento o que tenga Comparte a nuestro auditorio dónde te pueden encontrar dónde escribes dónde apareces haciendo comentarios para que quien tenga interés te sigan Bueno, de entrada si uno busca el título del trabajo presupuesto egresos ficticio está la tesis completa colgada en internet presupuesto egresos ficticio escribo semanalmente en La Razón pero ahí escribo sobre temas internacionales cada 15 días estoy con Carlos Puch en su noticiero en Milenio Televisión y eventualmente sobre la marcha cuando van surgiendo temas así pues escribo algún articulito en Animal Político El Milenio ahora se ha abierto un espacio para investigaciones especiales en fin y si no en mis redes sociales siempre estoy arroba leonugo Estás dando clases también Soy profesor del Tecnológico de Monterrey y tu maestría es en el SIDE Mi maestría es en el SIDE y literalmente estoy por todo el país explicando Lo que da gusto también es que un académico se comprometa a cosas más terrenales porque de repente los veo uno resolviendo problemas teóricos pero los muy concretos Ponía una foto de él cuando estaba con su suéter en la universidad hizo una foto muy vieja yo le decía al público así estábamos todos en aquel entonces con los ideales y afortunadamente fueron 40 jóvenes de la universidad de la ética todos de la contabilidad y les decimos bueno pues este es el trabajo que ustedes tienen que hacer el con su suéter y él tiene 25 años Muchas felicidades y muchas gracias y si estamos entrados a invitarte pronto Me encantado siempre Y como siempre también al igual con nosotros dejarnos lo cuenta con nosotros Muchísimas gracias Leonardo Núñez es académico investigador también una voz crítica en el tema del manejo de los presupuestos y aparecen estos espacios que él ya comentó en medios de comunicación nacionales y bueno yo agradezco mucho al observatorio ciudadano de León y a su presidente Luis Alberto Ramos pues que se den un tiempo siempre para venir a Zona Franca Vamos a una pausa hay mucha información hay glosa en el Congreso sobre el informe de Miguel Márquez y han surgido cosas interesantes aunque usted no lo crea en medio de esas soporíferas reuniones ya brincaron ahí un par de libres ahorita regresamos con la información gracias